Más mal para todos. Todo lo que duele, se va a terminar. Si queréis me podéis ayudar con las palmas. Todo lo que duele, todo lo que llele, se va a terminar. Todo lo que duele, todo lo que llele, se va a terminar. Quisiera saber que en el amor, un sal de crema, para darle sabor. Quisiera saber que en el amor, una masquilla de jabón, que en su mar de bola se convirtió. Quisiera saber que en el amor, un sal de crema, para darle sabor. Todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar Todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar Un hueco en el agua encontré, la vida sin una pude ver Transparente y cristalina va calándome la piel Sin resistencia yo puedo flotar, sin mucho encontrame un día en el mar En el mundo del mar, todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar Todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar Todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar Todo lo que duele, todo lo que quiere, sepa, no se lo lleva al mar ¡Gracias! ¡Gracias!